Muy pero que muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien, pues mirad que, bueno, ya veis que estamos aquí con Tilecia y obviamente para el Dofus Bulbis, pero, ojito, porque no vamos a seguir ahora mismo con las misiones del Dofus Bulbis sino que vamos a hacer un prerequisito, ¿vale? Vamos a hacer un prerequisito importante ¿De cuál se trata? Pues tenemos que hacer estas dos misiones, ¿vale? Sumergido en un baño de sangre y el sentido del sacrificio, ¿ok? Eso es muy importante Así que vamos a empezar con esas misiones, ¿vale? ¿Dónde consigues la misión? Pues hablando con Experto en Cronomagia, ¿vale? Hablamos con él un poquito más y empezamos la misión sumergido en un baño de sangre Esta misión es una de las misiones más tocapelotas que vais a tener en vuestra vida Ya os lo digo yo y ya vais a ver por qué Bueno, tenemos que salir de aquí, ¿vale? Y aquí le tenemos que dar click a este esqueleto, ¿ok? Y ahora dice Encuentra Wias de Crocalocarak en Crocodiles de Cocuzco ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos que dropear, ¿vale? Tenemos que dropear unas cositas Pero yo os recomiendo mucho antes de seguir con esta misión Coger dos otras misiones, ¿vale? De Crocodiles, de este logro Lágrimas de Cocodril, que también os piden dropear cositas Simplemente para tener, para matar dos o tres pájaros de un tiro, ¿vale? ¿De qué misiones se tratan? Pues la primera os la dan Estos Goblins Cobardes, ¿vale? Simplemente habláis con ellos Y mirad que nos da esta misión que se llama Tortura, que simplemente tenemos que matar Pues veinte casratarais, veinte nove, veinte caimagujas y veinte coconivan Perfecto, esta pues la dejamos Y la segunda la pillamos aquí, ¿vale? En menos ochenta y seis, menos catorce Recordad que en las archipiélagos de las escamas, aquí al menos en esta zona Pues se considera bajo el agua, ¿vale? No podéis usar montura autopilotada Bueno, sí, pero mascotura no, por ejemplo En fin, habláis con Cocuzquen y Ambrienta, ¿vale? Habláis un poco más Y os dan esta misión, no deja degustarle la carne Tenemos que encontrar un artesano carnicero en Cocuzco ¿Ese dónde está? Pues tenéis que iros aquí A menos ochenta y cuatro, coma menos quince Aquí lo tenemos, ¿vale? Habitante Cocuzquenio Hablamos con él, te quería encargar diez especialidades Cocuzquenias Y perfecto, mirad que nos dice que le tenemos que entregar pues Diez carne de nove, diez carne de caimaguja Diez carne de coconíbal y diez carne de calzadrail Y bueno, también cinco aracnas espachurradas que la podéis comprar Y veinte cejas de mosquito Así que bueno, ahora que tenemos estas dos misiones Podemos seguir con la de sumergido en un baño de sangre Que es la que nos interesa Pero bueno, es para que tengáis pues misiones de más Porque al final como os piden pegarle, matar a los cocodrares de todos modos Pues ya está, lo hacéis así y ya está, ¿vale? En fin chicos, nosotros ¿qué nos piden dropear para seguir con esta misión? Pues nos piden dropear esto de aquí, ¿vale? La piedra lunar inalterada, ¿vale? Que son veinte por ciento de drop Pero también nos piden esto, el pergamino mordisqueado ¿Ok? Que es diez por ciento de probabilidad Así que nada, nos vemos después de haber dropeado estas dos cositas Madre mía chicos, el primer mob que he luchado El primer mob Y ves que sin ídolos ni nada ya he dropeado la primera cosa Y nada, nos falta el pergamino mordisqueado, ¿vale? Y bueno, ves que dropeáis también las carnes Nos vemos cuando consiga el pergamino mordisqueado Chicos, segundo mob y ya lo he conseguido Madre mía tío 14 segundos por cierto Uh, XP69 Let's go En fin chicos, cuando consigáis estas dos cosas Tenéis que iros aquí a objetos de misión Y darle click al pergamino mordisqueado Y ves que dice Se ha recolectado un nuevo espécimen Su sangre correrá por el agua mordiente Hasta que la tortuga luna sea ausente Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos aquí arriba, ¿vale? Y tenemos que hablar con el habitante kokuzqueño Mostrar al pergamino la piedra lunar inalterada Y preguntar cosas sobre ellos ¿Vale? Tragamos saliva Y mira dónde estamos Nos ha teleportado aquí Y hablamos con el sacerdote de Ixelonia Vale, saludamos tímidamente Y bueno, desgraciadamente tenemos que luchar Vale, tenemos que luchar contra estos tres Pero si no me equivoco ¿Podemos ponernos compañero? ¡Ay, no podemos! Uy, 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 uy Cuidadín, cuidadín Parece ser que no podemos En fin, al lío Vale, vale, por poco pierdo Pero bueno Aquí lo tenemos ¡Fuf! Perfecto Y cuando los matéis Podemos hablar otra vez con el sacerdote Así que nada Vamos a ver lo que nos dice Te sacudes el polvo Porque has lanzado ese ataque Y bueno Al hablar un poquito más con él Tenemos que descubrir el pozo del agua mordiente Y aquí es donde empieza la putada ¡Ay, ay, maldita sea! ¿Por qué nos haces esto? Mira, tenemos que entrar por aquí, ¿vale? Obviamente Y bueno Bajamos estas escaleras Y mira dónde estamos Esto es bajo el agua, ¿vale? Y mira toda esta sangre Esto es sangre, ¿vale? Que baja O sea, que sube de un pozo Y nada Se disuelve aquí en el agua Tenemos que hablar con el sacerdote de Chaklaplok Vale Te pido que liberes al crocaclorak Vale Lo amenazamos Y chicos Tenemos que vencer a los crocodiles ¿Qué pasa? Que esto no es moco de pavo Es una lucha contra 8 crocodiles, ¿vale? 3 veces ¿Por qué? Porque es una lucha de oleada Y claro, ya sabéis cómo funcionan estas luchas de mierda ¿Por qué lo digo? Pues porque hay esa mecánica de la luna llena y tal Y no sé si sabíais Pero si matáis a un mob cuando es luna llena O sea, cuando la bolita encima está totalmente blanca Pues todos los mobs se vuelven invulnerables por un turno Y luego a partir del turno próximo Van a reenviar casi el 100% del daño que vais a causar O sea, si le pegáis 1000 Van a recibir 1000 Pero también vais a recibir vosotros como unos 1000 O 1200 Depende de vuestras existencias Así que es una putada Así que por favor os pido que tengáis mucho cuidado Y bueno, veis que yo no podría solo Necesito pues ayuda Yo no sé cómo la podré conseguir No hay gente que me pueda ayudar Así que por esas razones yo os pido Por favor que os suscribáis Porque traer este tipo de guías La verdad es que lleva bastante tiempo En fin Yo voy a esperar a ver si consigo gente, ¿vale? Que ya sabéis que estoy en el monocuenta Dracon Heroes Así que nos vemos muy, 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 muy pronto ¡Buah, chicos! Perfectísimo Joder, qué suerte Estaba haciéndome de comer Y nada, he visto que hay gente Y de puta madre Vamos a ver si podemos hacerla Perfecto, mirad, chicos Mirad, bueno El mapa es una basura ¿Vale? Es una auténtica basura Pero bueno, no pasa nada En fin ¿Veis cómo es, no? Son 8 mobs Y desgraciadamente se llaman Pues Mob sanguinario, ¿vale? En plan Coconíbal sanguinario Tenéis noves sanguinario y tal Así que ¿Sabéis por qué los ponen? Les ponen este tipo de nombres Pues para que no podáis dropear Porque por ejemplo Veis que contra el Coconíbal normal Pues podemos dropear Carne de Coconíbal Pero Ya está O sea, solamente se puede dropear Del Coconíbal Del Coconíbal Sanguinario No ¿Sabes? Por eso mismo Hacen este tipo de chorradas Así que bueno ¿Qué es esto? Tienen la misma skin Nebraska Y Alaska Que son gemelas ¿Qué son gemelas? ¡Ay, ay, ay! Este ha matado un mob En el turno 1 Que en el turno 1 Están en luna vacía ¿Vale? Entonces todos los mobs Se convierten invulnerables Hasta que empiece otra vez El turno del Feca Porque el Feca fue el que mató Así que vamos a perder El próximo turno Bueno Bueno, por ahora Nada del otro mundo Chicos Como os he dicho Nunca matéis En el turno En el que tienen Pues 0 0 cargas de luna ¿Vale? Que tengan el círculo Totalmente negro O totalmente blanco Nunca matéis en esos turnos ¿Vale? ¿Y qué pasa? En el turno Cuando tienen este tipo de luna Si no me equivoco Ganan 10% de resistencias Así que tampoco Si queréis Podéis pegarles Pues en otro En otro momento Nada Nosotros simplemente Vamos a bostear Nuestro turquesa ¿Vale? Así Fenomenal Pasamos turno aquí Y nada Vamos a ver Vamos a ver El próximo turno Perfecto Ahora en el turno del Feca Pues ya podemos pegarles Madre mía Y cómo tanquean Estos infernos Tío Siguen con toda la vida Y todo Madre mía Joder Venga vamos a ver Los ocras Mira esto Con flecha cómplice Que rico Otro menos Genial Madre mía Faltan 4 Ok Con este de aquí Vale Vale ¿Veis ahora en el turno 4? Cuando tienen casi toda la luna llena Si le Si matáis a un enemigo Véis que ganan 2pm ¿Vale? Entonces Normalmente en el turno 4 O cuando tengan esta luna O sea Podéis matarlos a este turno Que es muchísimo mejor Y bueno ¿Veis que sale? Pues La segunda oleada Que están todos invulnerables Otra vez Así que Madre mía Tenemos que esperar Hasta que jueguen su turno ¿Sabes? Joder Que pereza Y bueno Tampoco tenemos que matarlos Este turno Porque si no Ya sabes Bueno Quizás Para el que no sepa Si los matamos Pues en el turno este De Joder De luna vacía Pues como habéis visto antes Se vuelven Invulnerables Otra vez Por todo el turno Y simplemente Se volverán vulnerables En el turno De la persona Que lo mató Así que Turnos Turnos inutilizados Me explico Ahí está la cosa Y bueno No sé si lo he dicho Pero no podemos matar Ahora mismo A la caimaguja Sanguinaria ¿Vale? Porque si lo hacemos Si matamos a la caimaguja Sanguinaria Chicos Lo que va a pasar Es que Si no me equivoco Todos los mobs Se volverán invulnerables Por otro turno Y además Todos los mobs Van a reenviarnos El 100% De los daños Que les causamos O sea que Si les pegamos 1000 Nos devolverán 1000 Y así hasta que los matemos O sea que tienen ese boost Todos los turnos De manera infinita ¿Sabes? No es un estado Que lo ganan Como por No sé Dos turnos No, no, no Es por siempre Hasta que se mueran Así que cuidado Vale, cuidadín No lo vayas a matar ¡Qué pereza! Lo acaba de matar Mira esto tío Todos invulnerables Si no hubiera matado Bueno, al menos es un buen ejemplo Porque así veis Que si matáis Cuando tienen la luna vacía Todos se vuelven invulnerables Y bueno chicos No os voy a traer Esta última ronda ¿Vale? Es básicamente lo mismo Perfecto Madre mía Por fin Chicos Mirad que Esta lucha Pues hemos tardado 32 minutos Copón bendito Habríamos tardado menos Si no lo hubieran cagado Con las invulnerabilidades Pero bueno En fin Por fin Joder Tenemos que hablar Con el sacerdote ¿Vale? Le ordenamos que suelte A Cocralcrolac ¿Vale? Y bueno Ahora hablamos otra vez Con él Con Cocralcrolac Y nada Ya lo tenemos con nosotros Y simplemente tenemos Que irnos aquí A la entrada De la mazmorra Perfecto chicos Aquí estamos Entonces hablamos Con el sacerdote De Ichelonia Otra vez ¿Vale? Ahora hablamos Con Cocaclorac Otra vez con Ichelonia Y con Cocacrolac Y otra vez con Ichelonia ¿Vale? Y perfecto chicos Hemos terminado Esta misión Sumergida En un baño de sangre Por fin Ahora bien Para seguir Con el Dofus Vulvis ¿Vale? Tenemos que hacer La siguiente misión Y por desgracia ¿Vale? Por desgracia Para la mayoría De nosotros ¿Vale? Los simples mortales Necesitamos Hacer Pues la mazmorra De Torquellonia De Torquellonia Así que nada Me voy a ver A Torquellonia ¿Vale? Y empezamos La misión El sentido Del sacrificio Y nada Tenemos que Literalmente Vencer a Torquellonia Así que Este Lunorbe Y bueno Veis que Pega una Puta Está en el glifo Azul ¿Vale? Y veis Le ha pegado A la cazadrail Y ya le ha quitado La invulnerabilidad Y ahora pues Le puede pegar ¿Vale? Le ha pegado un poquillo A ver si hace algo más Ok Muy buena Muy buen daño Que rico Y otra vez Algo de daño rico Genial ¿Y qué pasa chicos? Pues el glifo este No siempre va a estar En este sitio ¿Vale? Va a girar En las agujas de reloj ¿Vale? En la dirección De las agujas de reloj ¿Vale? Entonces Claro Ahora pues veis Está a las Ahora vamos a decir Las 3 de la tarde ¿Vale? Entonces En el turno 2 Lo que va a hacer Es girar Y va a estar A las 4 de la tarde Y si le volvemos a pegar Pues va a estar Más o menos A las 6 de la tarde ¿Vale? Y así A las 7 aproximadamente Luego a las 9 Las 10 Las 12 ¿Vale? Lo que podéis hacer también Es pegarle al Lunorbe Con un hechizo Y eso lo que va a hacer Es directamente cambiar La dirección ¿Vale? La dirección del Del gilifo Por ahora yo por ejemplo No puedo hacer gran cosa Voy a bostear Milla ¿Vale? Nos vamos a bostear Vamos a darle Un poco de alcance A todos Y bueno Deciros que el Lunorbe Va a estar Pues en esta dirección En estas Vamos a decir Casillas negras ¿Vale? ¿Veis? ¿Veis que ya están aquí? Y nosotros ya estamos Directamente aquí Solamente tenemos que pegar Pues vamos a matar En el turno 4 Según ellos ¿Vale? Entonces nada Vamos a intentar pegar A los demás ¿Vale? De esta manera ¿Veis que ahora los grifos Están aquí? Y ojito porque los daños De Torquelonia Se Vamos a decir Que se dispersan Mirad este Rebote Sagrado ¿Veis? Le ha pegado A la Steamer Y la Steamer Le ha pegado A la A la Hipermaga Así que cuidadín Con eso también ¿Vale? Eso es un poco Puteante Lo mejor que podría hacer La Panda Es poner la Torquelonia Súper súper lejos Porque aquí no se está Pegando mucho Tío Se está pegando bastante Uy, uy, uy Ah, sí, también Por cierto Si los mobs Se meten En el glifo azul ¿Vale? Van a recuperar El 100% De su vida Jejeje Cuidadín 100% De la vida Recuperada Que roto No sé si podré matar Ah, no De paso le va a curar Si que soy tonto Ah, no le ha curado Vamos a ver Vale Creo que con una cosante Lo mato, ¿no? Vale Y este No creo que lo pueda No, no lo podré matar Lo que pasa ahora Por ejemplo, chicos Es que Ya tienen la luna blanca La luna llena entera Entonces Si ahora matamos Al Cazadrail Lo que va a pasar Es que Tanto el Torkelonia Como la Kaimaguja Van a estar invulnerables Todo un turno Y también lo que va a pasar Es que Van a reenviar El 100% Del daño que les causemos Así que Obviamente Aquí no vamos a matarlos Y veis que también Se pone un poco jodido Porque Ahora el glifo Pues tiene que Necesariamente Por cojones Tiene que dar toda la vuelta Para poder Otra vez estar por aquí Porque si vamos aquí Para intentar pegarles Estando en el glifo azul No lo vamos a lograr Porque Nos van a matar La verdad es que Esta mazmorra Si gestionáis muy bien La posición La vais a hacer fácilmente ¿Vale? Otra cosa Ya os lo había dicho Pero Si le pegáis al lunorbe Va a poner Pues el próximo glifo Directamente En el turno De la persona Que le haya pegado Al lunorbe ¿Vale? Por ejemplo Si ahora Si ahora la hipermaga Le pega al lunorbe Pues en vez de que Estén los glifos aquí Pues van a estar aquí ¿Vale? Y si le vuelve a pegar Pues van a estar aquí Y si le vuelve a pegar Van a estar aquí Lo que pasa es que Si no me equivoco También Lo que son los ciclos lunares También avanzan ¿Vale? Ah Y otra cosa Muy importante No os lo he dicho Pero cuando Haya hecho Todo un ciclo En lunorbe Cuando haya hecho Todo 360 grados Nosotros vamos a recibir Perdón Un manus De PA O PM Durante el resto De la partida Y es aleatorio ¿Vale? Puede ser PA O puede ser PM No lo sabemos Ya lo vais a ver El próximo turno Cuando los glifos Estén aquí Vamos a recibir Un manus De PA O de PM No lo sabemos Y sinceramente Es que Yo le habría pegado Ya al lunorbe Hace tiempo Pero es que Parece ser Que estos aliados Que desconozco totalmente No los conozco De nada ¿Vale? No quieren hacerlo No quieren hacerlo No sé por qué Así que nada No lo voy a hacer Vamos a matar Al cazadrail Fenomenal Otro menos Mirad que si matamos En este turno Con el estado así Ganan pues 20% De los daños Ocasionados finales Ojito con eso Hostia Ah y por cierto Mirad que ya Ha hecho todo Un ciclo ¿Vale? Vamos a ver Si hemos recibido Pues Mirad esto Anticipación lunar Nos ha quitado Pues un punto De movimiento De manera infinita ¿Qué pasa? Si volvemos a dar Pues 360 Grados Con el lunorbe Pues nos puede quitar Otro PM U otro PA No lo sabemos No lo sabemos Y es durante todo El resto del combate Cuidadito con eso No tenéis vulnerabilidad Torquedonia Simplemente Como los demás mobs Es invulnerable Porque primero Pues tenéis que iros Al glifo Pegarles con un hechizo O una línea de daño Los de lo que hay Y etcétera ¿Vale? Nosotros vamos a intentar Darle durísimo Vamos a ver Pegamos así Vale Ok Un absorbente Venga Mirad lo que va a pasar Y mirad que Mirad la luna Está blanca Pero no tan blanca Casi blanca ¿no? Mirad Si lo mato ¿Veis que me muero yo? No sé si lo viste Tenía 0 puntos de vida Eso es porque Torquedonia Ojito con esto Porque Si la matáis Y no es luna llena ¿Vale? Os morís también Exactamente Si lo matáis Y es luna llena No pasa nada Pero Si es en otro tipo de luna Pues también os morís Así que si por ejemplo Estáis solos Y estáis haciendo un solotaje Es un poco jodidío ¿Vale? Tenéis que intentar Pues matarla Cuando sea luna llena En fin Eso es lo que pienso Si no Pues por favor Corregidmelo en los comentarios Y nada Una vez aquí Por fin chicos Lo que nos falta hacer Pues es hablar con El portavoz de Torquedonia ¿Vale? Aquí le explicamos el problema ¿Vale? Y le damos las gracias Y salimos del santuario Perfectísimo Ahora nos falta hablar Con el sacerdote De Ixheronia ¿Vale? Está bien Adiós Ahora tenemos que ir Al mapa del altar De los sacrificios Que está aquí ¿Vale? En menos 84 Menos 13 Ojito que la misión Aún no ha terminado Nos faltan unas cuantas cosillas Perfecto Bajamos este mapa Y aquí estamos ¿Vale? Aquí estamos Tenemos que hablar con el sacerdote Y ahora tenemos que buscar Al sapo morros Entonces ¿Dónde está este sapo? Pues se encuentra aquí ¿Vale? En menos 86 Menos 17 Así que tenemos Que irnos ahí ahora Perfecto Aquí estamos Y bueno Tenemos que atrapar A este sapo morros Y bueno Pues eso quiere decir Lo mismo que Intentar pues matarlo ¿Ves? Que bueno No pega mucho Pero ojito Que es un poco peligroso ¿Vale? Pues pega como unos 600 Por turno Así que simplemente Tened cuidado Pero bueno Tiene como 5500 de vida Nada del otro mundo chicos Nada del otro mundo Perfecto Ya está Aquí lo tenemos ¿Veis que nos sigue? Y bueno Tenemos que dárselo Al... Bueno Más bien Tenemos que encerrarlo En la jaula Otra vez aquí En menos 84 Como a menos 13 Aquí estamos Le damos click A esta celda de aquí Vale Perfecto Y ahora tenemos que recolectar 5 algas Bajo la superficie del lago Una de ellas está Si no me equivoco Aquí a la derecha Mirad Aquí la tenemos Es esta alga de aquí Simplemente dais una vuelta Perfecto El segundo está aquí En menos 82 Menos 16 El tercero Tenéis que iros Aquí a la derecha Aquí lo tenemos Vale En menos 81 Menos 17 Perfecto El cuarto está aquí En menos 83 Menos 18 Y el quinto por fin Aquí en menos 85 Menos 18 Y nada Tenemos que atar Al sapo morro Al pobre sapo morro Al vino Al pedestal Aquí otra vez En menos 84 Menos 13 Por cierto chicos Muy muy importante Tenéis que tener Más de 8000 puntos de energía Si sos nivel 200 Obviamente Que supongo que sí Para este tipo de misiones Del Tofus Bulbis Vale Tenéis que tener Pues más de 8000 puntos de energía Porque Mira Al darle click aquí Podemos hablar con el sacerdote Todo está listo para el sacrificio Seguimos escuchando Few vale Creo que puedo hacerlo Nos giramos sobre Nuestro propio eje En el sentido contrario Al de las agujas de reloj Hemos perdido 500 puntos de energía Veis Ahora damos 3 palmadas Perdemos 1500 de energía Ahora giramos alrededor Del sapo morro salbino En el sentido De las agujas de reloj Perdemos 3000 energía Y le damos Un cachete Al sapo morro salbino En la mejilla izquierda Y luego en la derecha Y gritarle al oído derecho Y luego al izquierdo Y mirad que Perdemos otra vez 3000 de energía Y nos quedamos Con 2000 puntos de energía Por eso os decía Que tienes que tener Más de 8000 puntos de energía Vale Perfecto chicos Ya está Y nada Ahora pues Tenemos que volver a ver Al portavoz de Torquelonia No os preocupéis Porque no tenéis que Volver a hacer la mazmorra Vale Imagínate si fuese así Simplemente vamos A la guardiana de mazmorra Hablamos con ella Y entramos Perfecto Aquí está Llavero de Torquelonia Tengo que comunicarme Con la diosa de la luna Tengo el visto bueno De Torquelonia Perfecto Aquí estamos Hablamos con el portavoz Ya he tenido El lugar de sacrificio ¿Cómo hago para Aparezca Ichelonia? Y chicos Tenemos que darle click Aquí Vale Y mirad Por fin aparece Aquí la tenemos Ichelonia Y bueno Hablamos un poco más con ella Vale Y nada Tenemos que volver a ver a Ichelonia Pero ahora está fuera Vamos a hablar con el portavoz Y le decimos que solo pasaba por aquí Ya me voy del santuario Y mirad chicos Simplemente tenemos que hablar con Ichelonia Madre mía Cuanta gente hay aquí Hablamos con ella un poco más Y hablamos con el sacerdote de Ichelonia Perfecto Y ahora hablamos con Crockrack 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 ¿Vale? Y ahora tenemos que conducir a Crockrack Crockrack Hasta Astrup De forma segura Entonces Bueno Lo que podéis hacer Es simplemente Iros aquí al Mercasaco Y nada Vais a ciudad de Astrup Aquí estamos Y está Crockrack Crockrack ¿Vale? Y nada Hablamos con él un poco Muchas gracias Que te vaya muy bien Y por fin hemos terminado Esta misión ¿Vale? El sentido del sacrificio Y bueno ¿Por qué hemos tenido que hacer estas misiones? Pues son un prerequisito Para seguir Con las misiones Del Dofus Vulvis ¿Vale? Pero no os preocupéis Porque Si no me equivoco Son los últimos prerequisitos Bueno En realidad no Falta uno Bastante jodido Para muchos de vosotros Incluyéndome ¿Vale? Desgraciadamente chicos Necesitamos Tener El oficio de alquimista O el de campesino Uno de los dos No los dos No os preocupéis Solo con uno basta Pero desgraciadamente Lo necesitamos Al nivel Doscientos ¿Vale? Por desgracia Así que Los que lo tengáis al doscientos Felicidades Y los que no los tengáis al doscientos Campesino O alquimista ¿Vale? O los dos Como queráis Pues no podemos seguir Con las misiones del Dofus Vulvis Tenemos que tenerlo Al doscientos Uno de estos dos Oficios ¿Vale? ¿Qué os recomiendo yo? Pues podéis subir campesino Porque también os servirá Para el Dofus Ébano Porque requiere pues Tener campesino Al nivel ochenta O más Así que ya Como veáis Yo probablemente Para la persona Que esté viendo esto En un futuro Muy 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 lejano Pues probablemente Vaya a subir Alquimista o campesino Y simplemente Tenéis que darle ahí A buscar En mis vídeos Y vais a encontrar Una o la otra guía ¿Vale? Nos vemos en la próxima ocasión Hasta luego ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?